Amigos de Crecimiento Interno, qué bueno que nos ponemos en contacto de nuevo ahora para platicar un poco acerca de la neurociencia que hay detrás de las afirmaciones y cómo pueden ayudarte a cambiar tu vida. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Y a ver, ¿qué pensarías si te dijera que cada minuto de tu día tu cuerpo está cambiando físicamente en respuesta a los pensamientos que pasan por tu cabeza? Qué loco, ¿no? El solo hecho de pensar en algo hace que tu cerebro envíe señales y libere neurotransmisores. Y estos productos químicos controlan prácticamente todas las funciones de tu cuerpo, incluidos tu estado de ánimo y tus sentimientos también. Con el tiempo y la repetición, a través de la neuroplasticidad, se ha demostrado que tus pensamientos cambian tu cerebro, tus células e incluso tus genes también. Por ejemplo, cuando las personas practican la gratitud, obtienen una oleada de neurotransmisores gratificantes como la dopamina y la noradrenalina, y experimentan una elevación general de la mente. Hay un libro que se llama El cerebro se cambia a sí mismo de Norman Deutsch, que habla de un experimento en el que dos grupos ejercitaron el músculo de un dedo durante cuatro semanas. Un grupo que en realidad movió los dedos aumentó la fuerza muscular en un 30%, y el otro grupo que solo visualizó el movimiento de los dedos aumentó la fuerza muscular en un 22%. Nada mal, ¿no? Lo que piensas, visualizas y te dices a ti mismo puede cambiar tu cuerpo, tu mente y tu vida. Una forma de aprovechar este poder para ayudarte es a través de las afirmaciones. Se han hecho muchos estudios y estos sugieren que las afirmaciones positivas pueden ayudarnos a responder de una manera menos defensiva y resistente cuando se nos presentan desafíos en la vida. Son una herramienta de salud mental que nos puede ayudar a desarrollar un sentido de ti mismo saludable y a construir un cerebro más resistente. Pero para empezar, ¿qué es una afirmación? Hace algún tiempo sacamos un video acerca de las afirmaciones y de cómo hacerlas, pero no tocamos el punto de vista de la neurociencia. Entonces aquí las afirmaciones, que también algunos les llaman autoafirmaciones, los vamos a tomar como pensamientos o frases que repites intencionalmente para apoyar, para alentar y para cambiar a tu cerebro y a tu cuerpo. Y pueden ser declaraciones positivas que se utilicen para desafiar pensamientos y creencias negativos, o que sean deprimentes, o que producen ansiedad, o que simplemente sean cosas que quieras cambiar. Las afirmaciones se pueden utilizar para influir en tus patrones de pensamiento, en tus hábitos de comportamiento, en la salud y en tu estado de ánimo. Y fíjate, tu mente piensa en imágenes que acompañan a las palabras. Las palabras en una afirmación automática e involuntariamente hacen surgir imágenes mentales relacionadas. Y es por eso que las afirmaciones y la visualización funcionan muy bien juntas. Y puedes combinarlas intencionalmente para obtener una herramienta muy poderosa, pero no necesariamente lo tienes que hacer así, también lo puedes hacer separado. Lo que sí es que lo que hacen las afirmaciones es que activan los centros de recompensa del cerebro. Un estudio utilizó imágenes de resonancia magnética funcional para mostrar que las afirmaciones activan los centros de recompensa del cerebro. Estas áreas del cerebro, específicamente hay una que se llama el cuerpo estriado ventral y otra que se llama la corteza prefrontal ventromedial, son los mismos centros de recompensa que responden a otras experiencias placenteras como comer tu comida favorita o ganarte un premio, en fin. El sistema de recompensa de tu cerebro puede ser muy poderoso. Y por ejemplo, la investigación muestra que los circuitos de recompensa pueden disminuir el dolor y te pueden ayudar a mantener el equilibrio cuando estás estresado. El estudio también descubrió que, puede decir afirmaciones, aumenta la actividad en esta parte del cerebro que se llama corteza prefrontal medial y en el cíngulo posterior. Y estas áreas del cerebro están conectadas al procesamiento relacionado con ti mismo. La ciencia muestra que un mayor procesamiento relacionado con uno mismo puede actuar como una especie de amortiguador emocional para la información dolorosa o la información negativa o amenazante. Y este estudio también ofreció una nueva perspectiva sobre el uso de las afirmaciones orientadas al futuro. En cada una de las regiones cerebrales identificadas, los efectos de la autoafirmación fueron más fuertes cuando los participantes recibieron indicaciones basadas en el futuro. Por ejemplo, les dijeron, piensa en un momento en el futuro en el que experimentará el éxito profesional. Y esta afirmación o este pensamiento creó más actividad cerebral de autoafirmación que simplemente piense en el éxito de su carrera pasada. Por lo tanto, hacer autoafirmaciones de una manera orientada al futuro le da a esta práctica un impulso adicional. Y algo importante aquí es que decir afirmaciones positivas activa los circuitos de recompensa en tu cerebro. Hay varios estudios científicos que sugieren que las prácticas de autoafirmación positiva pueden ser beneficiosas de muchas maneras. Los estudios muestran que las afirmaciones pueden disminuir el estrés que deteriora la salud. También se dice que las personas han aumentado con éxito sus niveles de actividad física utilizando autoafirmaciones en experimentos. Y se ha demostrado que las afirmaciones ayudan a las personas a percibir los mensajes supuestamente amenazantes con menos resistencia. Y estos resultados sugieren que las personas pueden aplicar la afirmación como una herramienta para hacer frente a los desafíos cotidianos. Las investigaciones muestran que pueden hacer que una persona sea menos propensa a ignorar los mensajes de salud dañinos. Y la gente respondió con mejor intención de cambiar para mejorar. Los estudiantes que estaban lidiando con estereotipos negativos en la escuela debido a su raza, género o estatus generacional mejoraron sus logros académicos en la universidad usando afirmaciones. Entonces, bueno, o sea, la práctica de la autoafirmación ha reducido eficazmente muchas cosas relacionadas con el estrés, el cual contribuye a la depresión y a la ansiedad. Las afirmaciones pueden aumentar significativamente los sentimientos de esperanza. En un estudio, un breve ejercicio de afirmación impulsó las habilidades de resolución de los problemas de personas con estrés crónico al nivel de aquellos que tienen poquito estrés. Las afirmaciones se han utilizado para tratar con éxito a personas con baja autoestima, con depresión y algunas otras afecciones de salud mental. Y hay evidencia, y esta evidencia sugiere que las afirmaciones pueden ayudarte a desempeñarte mejor en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, en el trabajo. Según las investigaciones, dedicar solo unos minutos a pensar en tus mejores cualidades antes de una reunión de alta presión puede calmar los nervios, aumentar tu confianza y mejorar tus posibilidades de un resultado exitoso. Entonces, bueno, ¿cómo vas a utilizar las afirmaciones? Puedes usar afirmaciones en cualquier situación en la que te gustaría ver un cambio positivo en tu vida. Por ejemplo, cuando quieras aumentar tu confianza antes de un evento o de una reunión importante, como lo comenté, o cuando quieras disminuir los sentimientos negativos como la ansiedad o el enojo o la impaciencia. También lo puedes utilizar para aumentar tu autoestima, para encontrar motivación para seguir adelante, para mejorar tu nivel de productividad, para dejar un mal hábito, etc. Las afirmaciones pueden ser más efectivas cuando las combinas con otras técnicas de pensamiento positivo y estableciendo metas también. Por ejemplo, como comenté anteriormente, las afirmaciones funcionan particularmente bien con las visualizaciones. El poder de las afirmaciones radica en repetir las regularmente y según sea necesario. Hay veces que me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo la tengo que repetir? Pues depende de cada quien. Lo que sí es que es útil decirlas a lo largo del día. Por ejemplo, cuando tienes pensamientos negativos o ansiosos o te encuentras en situaciones emocionales desafiantes, pues entonces repites tu afirmación. Y mientras practicas las afirmaciones, puedes combinarlo con respiraciones lentas y relajadas. Cuando seas consciente de tu inhalación y exhalación, te puedes concentrar en la afirmación y los sentimientos que acompañan a esta afirmación. Esto va a hacer que la experiencia sea mucho mejor. Las afirmaciones positivas pueden disminuir la depresión y la ansiedad. Digo, igual puedes hacer afirmaciones para todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el canal tenemos muchas afirmaciones de dinero. Pero ahorita sí he estado viendo que hay mucha gente que anda como muy ansiosa o deprimida, entonces por eso me quise un poco enfocar a estas, ¿no? Entonces, al igual que con la ansiedad, la depresión puede empeorar por los hábitos de pensamiento negativos. Y las afirmaciones pueden ayudarte a cambiar tus patrones de pensamiento y perspectiva también, porque vas a empezar a reconocer y a enfocarte en aspectos más positivos de ti mismo y de tu vida. Y así, dependiendo del tema que quieras tratar, puedes escribir algunas afirmaciones para recordarte que lo puedes lograr. Aquí te voy a dejar otro video que profundiza más en cómo hacer las afirmaciones correctamente. Y bueno, obviamente, usa tus pensamientos para ayudarte. Tienes mucho poder para influir en tu estado físico y mental. Tú tienes que usar ese poder para tu bien. Tu cuerpo expresa tu mente hasta el nivel genético. Y cuanto más mejores tus hábitos mentales, más beneficiosa va a ser la respuesta que tengas de tu cuerpo. No puedes controlar lo que sucedió en el pasado, lo que dio forma al cerebro que hoy tienes, lo que programó tus células y lo que provocó ciertos genes que se activaran. Pero puedes influir hoy y en el futuro. Tienes el poder en este momento para elegir tu perspectiva y comportamiento y esto va a cambiar tu cerebro, tus células y tus genes. A lo mejor puedes considerar que las afirmaciones son ilusiones o poco realistas. Pero intenta ver las afirmaciones positivas de esta manera. Muchos de nosotros hacemos ejercicios repetitivos para mejorar nuestra salud física, ¿estás de acuerdo? Y las afirmaciones son como ejercicios para nuestra mente. Estas repeticiones mentales positivas pueden reprogramar tus patrones de pensamiento. Y con el tiempo y la repetición, pues puedes comenzar a pensar y actuar de manera diferente. En realidad se trata solo de tomar conciencia y cambiar la forma en que te hablas a ti misma. Hablas contigo mismo todo el tiempo de todos modos, ¿no? ¿Por qué no usar esto para ayudarte? Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.